Comenzamos un nuevo año y por eso nos hemos encontrado todos los directivos y coordinadores pastorales de los colegios católicos de Montevideo para dar comienzo oficialmente con la presencia del cardenal, con la presencia de todos, buscando ponernos en sintonía con la iglesia, es un año de gracia, un año de gratitud grande que es la pronta beatificación de Monseñor Jacinto Vera, un gran educador de su pueblo, de nuestro país porque evangelizó a toda la república y también es un compromiso, lo hemos hecho en el año pasado cuando celebramos la canonización de Francisca Rubato y este año la beatificación de Jacinto Vera, volvemos a reafirmar que la santidad es el rostro más hermoso que tiene la iglesia, lo mejor que podemos mostrar a la sociedad es este camino de santidad vivido y testimonial. Los desafíos para los colegios católicos en este año 2023 son acompañar esta reforma educativa en curso, acompañarla desde también nuestra visión cristiana comprometida y para eso es un sentir de todos los directivos el buen ritmo y el compromiso de los educadores para llevarla adelante en bien de las familias, en bien de los jóvenes. Bueno, estuvimos hablando sobre la perspectiva de género y cómo educar en esta nueva perspectiva de género, sobre todo entrando en diálogo con la cultura contemporánea, de tal manera que podamos percibir los valores importantes que esta nueva cultura nos está proponiendo, pero a su vez viendo críticamente desde el Evangelio que son aquellas cosas que no corresponden a la verdad evangélica. Cómo vivir esta realidad de ser varón y mujer hoy, cómo vivir esta realidad plural en la que vivimos, cómo no discriminar a nadie, pero al mismo tiempo educar desde la perspectiva del Evangelio. Y en este caso es un aporte en el diálogo y en este diálogo donde queremos hacer un aporte sobre todo antropológico y desde una antropología positiva, una antropología que vea el valor del varón, que vea el valor de la mujer, que vea el valor de la familia en el contexto en que nos toca vivir, sobre todo aquí en el Uruguay, donde, vuelvo a repetir, no discriminar a nadie, que es el gran principio de la no discriminación y al mismo tiempo de proponer los valores que surgen de la palabra de Dios y en una propuesta para un Uruguay nuevo, donde el hombre y la mujer en una igualdad total puedan cada uno desde su perspectiva hacer su aporte a la sociedad.